esperando que cada pasaje que usted lea lo vaya memorizando así no siendo oidores olvidadizos, amén no se me asuste hermano, usted dirá a la hermana solo a regañar vino no hermano, les hablo en el amor del Señor leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así dice Jehová a su ungido, como dice hermano así dice Jehová a su ungido, ha sido al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel en mi escogido te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te seguiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo que formó la luz y creó las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto amén se puede sentar creo que más claro no nos puede hablar que solamente tenemos un Dios y es el dueño de todo y el que hace todo el que puede hacer y deshacer amén hermano amado pero hoy quiero hablar de esta palabra hermano amado que Jehová dijo hermano amado y aquí dice claramente cuando iniciamos de leer así dice Jehová aquí hermano a su ungido levanten la mano los que se consideran ungidos de Jehová amén aleluya hoy acá no le habla solo al pastor hermano no le habla creo que hermano supervisor de las misiones me platicaba no le habla hermano solo los ministros de alabanza acá hermano habla aquellos que en realidad hermano amado son los ungidos de Jehová ha oído usted cuando Jehová mandó a buscar a su ungido amén en el libro de Samuel aleluya el capítulo 16 nos habla cuando Jehová mandó a llamar a buscar a su ungido amén se acuerdan de ese pasaje amén y hermano amado me llama mucho la atención cuando mandó a buscar a su ungido y dice la Biblia que que buscaba aleluya aquel varón buscaba un hombre buen mozo dice alto de buen parecer hermano como si lo habían llamado el hermano mandado a buscar a alguien para que modelara Jehová le dijo ve a buscar a mi ungido lo estaba mandando a buscar hermano a su ungido no a un modelo amén ah pero el hermano se estaba dejando llevar por el físico por el porte y por eso es que nunca lo encontraba porque él buscaba hermano alguien hermoso alguien de buen parecer no lo digo yo lo dice la Biblia y una cosa le voy a decir y es que no es hermano amado para el que corre sino para el que Dios tiene misericordia y a mi la Biblia me declara que los ungidos los escogidos de Dios hermano aquellos que le van a servir ya han sido hermano amado escogidos desde que están en el vientre de la madre dicen amén hermano amado yo cuando mi madre me empieza a testificar del procedimiento hermano estando desde el vientre me doy cuenta que Dios realmente cumple su palabra usted póngase a platicar con sus padres como fue hermano amado desde que usted estaba en el vientre como fue su proceder y se va a dar cuenta de que Dios no miente en su palabra de que desde el vientre de nuestra madre Dios ya trae propósitos para con nosotros y hoy le quiero hablar de este ungido llamado Ciro dice la Biblia hermano dice esta palabra así dice Jehová es ungido a Ciro al cuarto medio por su mano derecha para sujetar naciones se da cuenta y es que Dios cuando llama a un ungido lo llama para cosas grandes lo llama para cosas grandes si no importa que quizás muchos han pensado que tal vez no servía para nada mayormente cuando venga alguien en una cantina lo ignoran hay personas hermano que voltean la cara viéndolos como si no valieran nada se les olvida cuando dice la palabra que de lo más fin y menospreciado de ahí escoge Dios para avergonzar a los sabios es así o no es así muchos hoy se equivocan y piensan que aquellos que son predestinados para ser ungidos de Dios escogidos de Dios hermano piensan que tienen que estar bien vestidos con buena posición económica y cuanta cosa si supieran hermano que donde ven una mujer hermano quizás en un bar ahí hay una gran sierva de Dios donde ven aquel hombre borracho en aquella cantina ahí hay un ungido de Dios yo siempre digo algo lo que pasa es que el enemigo piensa destruir su vida y piensa destruir el plan que Dios tiene para aquel hombre para aquella mujer pero hermano recuérdense de José acaso José hermano amado no llegó a obtener el propósito que Dios había declarado en él Dios había declarado una gran bendición sobre José y ciertamente hubieron obstáculos tuvo envidia y cuántos hermano cuántas cosas se interpusieron hermano amado aparentemente como que él no iba a llegar a ese propósito de Dios de esa gran bendición que Dios había declarado sobre él yo siempre digo algo cuando recuerdo a José hermano que ni le habían dado la herencia ya se la estaban envidiando amén y muchos pudieron decir José ya no llegó al propósito de Dios José al verlo hermano amado que fue vendido por sus hermanos y agarró aparentemente otro rumbo del que Jehová había predestinado pero no sabiendo que iba por el camino correcto el camino que Dios ya había predestinado entonces cuando alguien ve a alguien y una vez hermano llegando al fango hermano amado dice yo un día escuché que dijeron que él iba a ser un siervo de Dios y ve donde lo miro pierden las esperanzas algo le voy a decir mientras hay vida aún hay esperanza no importa donde haya estado aquel hombre en aquel pango haya caído no importa donde usted lo vea no importa que cuando usted le abra endurezca su corazón no importa eso no significa que ya se acabó la oportunidad para él eso no significa que ya se acabó la oportunidad de un día ser un ungido de Dios lo que pasa es que así es el propósito de Dios porque quiere que obtenga experiencia cuando alguien trae experiencia consigo hermano ay Dios mío se mueve el poder de Dios porque no es lo mismo hablar de algo que le contaron a hablar algo que ha vivido amén y viene Jehová y le habla a su ungido y dice al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él desatar el lomo de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán que poderoso hermano yo no sé cuántos quizás un día se imaginaron que nuestro hermano pastor Gilberto ¿verdad? iba a estar al frente de esta obra yo no sé cuántos se imaginaron que él un día iba a ser llamado pastor quizás a ningunos no se lo imaginaron pero a Dios así le plació y quiero decirle que vienen cosas aún más grandes porque así como Dios prometió a su ungido y le dijo hermano que iba a gobernar sobre naciones no sólo sobre una aldea hermano no sólo sobre una iglesia si le preguntamos acá a nuestro hermano que está a nuestra derecha cómo ha sido su procedimiento para llegar a este ministerio hermano yo sé que tiene mucho que contarnos porque para llegar a un ministerio a dos ministerios llevar tres ministerios no crea que es de la noche a la mañana lleva un proceso pero algo le digo lo que nos nos hace permanecer hermano hermano en la fe la confianza es las promesas que Dios hace con nosotros y Dios habla hermano hermano donde abrirá puertas y esas puertas no se cerrarán yo no sé cuántas puertas se le han querido cerrar acá a nuestro hermano yo no sé cuántas puertas se le han querido cerrar hermano a través del proceso a través de los dardos que el enemigo ha enviado hermano amado pero cuando hay promesa de Dios hermano no hay nada que interrumpa el propósito de Dios cuando hay promesa de Dios esta promesa se cumple porque se cumple aleluya y cuando Dios dice ahí vas a estar es porque ahí tiene que estar y no habrá nadie que lo pueda mover hermano amado así venga hermano y se cierra una puerta se quiera cerrar otra así hermano amado le quieran robar una pieza otra pieza Dios le va a ayudar a permanecer de pie aunque sea con un pie aleluya sabe a qué me refiero cuando empieza a perder piezas que hermano empieza a ser uno a ser probado para ver cuánto aguanta uno y empieza a ser despojado hermano amado de muchas cosas cosas que a veces nos duelen cosas que quisiera hermano amado quisiéramos no perder tenemos como ejemplo al siervo Job perdió todo perdió todo y de eso tómese usted yo no sé si a usted le ha pasado o le va a llegar a pasar yo siempre digo algo Dios habla a tiempo y a veces fuera de tiempo que muchas personas cuando ven su proceso cuando viene mi hermano amado y le ven que viene proceso tras proceso proceso tras proceso la gente que no hermano no 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 está en el espíritu hermano no lo verán comprender y empiezan hermano a meter mal los pensamientos y a decir y no que usted es hijo de Dios y no que usted es hija de Dios y por qué le está pasando esto por qué le está pasando lo otro recuerde que lo mismo le dijeron a Job cuando empezó a perder todo la misma esposa le dijo maldice a tu Dios y muérete le instaba a dejar a Dios yo no sé cuántas veces han venido a usted o van a venir a decirle por gusto le está sirviendo a Dios cuando no le servía a Dios yo lo veía así le veía y ahora qué pasa mire su Dios no le está ayudando y empieza hermano a meter malos pensamientos usados por el enemigo amén para un día usted tener un material para cuando vea pasar a alguien por la misma tribulación la misma angustia el mismo proceso usted va a estar de pie usted va a estar al frente de un rebaño y usted va a poder hermano tener ese material y con qué decirle Dios está con usted Dios no lo va a dejar ¿sabe por qué? porque usted ha vencido ciertas pruebas ha sobrepasado ciertos procesos se ha sabido depender sobre muchos datos que el enemigo ha enviado va a tener material para defenderse y ya no va a tener hermano sólo el valor de hablarle a su aldea a los de su casa va a tener el valor y la unción de Dios para hablarle a muchas naciones como dice la palabra del Señor y aquella palabra va a fluir aquella palabra va a tener poder porque hay experiencia hermano hay otra promesa que le hizo Dios a este ungido y es la promesa que nos hace a cada uno de nosotros yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos nadie ni nada lo va a poder detener siervo nadie lo va a poder detener Dios irá delante de usted yo no sé por cuánto ha tenido que pasar pero este camino es largo y sé que le falta mucho pero tenga en cuenta que Dios hace un pacto con usted Dios hace una promesa con usted Él irá delante de usted ya no peleará usted con su propia fuerza será Dios el que pelee por usted y es que cuando dejamos que Dios pelee por nosotros hermano ay Dios y mío suceden cosas maravillosas cuando dejamos que sea Dios que pelee por nosotros suceden cosas extraordinarias aleluya Él es Dios hermano Él es Dios hermano amado y es el que dijo que usted es ungido Él es el que dijo que usted es ungida y no hay nadie quien más pueda opinar sobre eso hermano amado recordemos cuando hermano amado a Josué le dijo mira que te mando que te esfuerces pero hay una palabra hermano una palabra que le dijo y seas muy valiente y por qué cree usted que le dijo esta palabra porque para ser ungido de Dios y para llevar hermano amado un ministerio un cargo un pastoreado hermano amado se necesita mucha valentía se necesita mucha valentía hermano amado Él estará con nosotros no nos va a dejar hermano